Y no podemos irnos sin hacer un reconocimiento en el Día de la Mujer a ese maravilloso ser sin el que no seríamos nada. Sin embargo, también coincidió con la muerte de un querido personaje, Akira Toriyan, creador del dibujo Dragon Ball. Así los homenajearon en Canal NET. ¡Feliz Día Mujer! Nos sumamos al saludo a todas en el Día Internacional de la Mujer, al igual que lo hacen diversas instituciones alrededor del planeta. Los tres más grandes del Perú lo hicieron, cada uno a su manera. Alianza Lima con un video en el que instan a que debemos pensar que las mujeres pueden lograrlo todo. Que nosotras también jugamos y lo hacemos con compromiso y fortaleza. Somos las índimas y luchamos por la igualdad y la victoria. Alianza Lima, el corazón del pueblo. Esporte Cristal también saludó a las damas con un material audiovisual. Esto significa amor. Pasión. Amor. Mientras que la U reconoció la valentía y fuerza de todas las mujeres cremas. La FIFA etiquetó a las principales futbolistas femeninas de la actualidad, asegurando que ellas inspiran a próximas generaciones. Boca Juniors desea cambiar el chivo y hacer que la gente piense que los ídolos también pueden ser femeninos. Lo del Riga de Letonia fue motivo con las rosas de regalos a las mujeres de la institución. En Panam Sports agradecieron a las deportistas que son fuente de inspiración. Mientras que el Instituto Peruana del Deporte aseguró que se lucha por la igualdad de oportunidades. El mundo del fútbol también llora la muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, pues está de más decir que ha influido en festejos, mosaicos y figuras. El propio fútbol peruano lo ha vivido con Jairo Concha y Ricardo Lagos, quienes hicieron la popular fusión. Mientras que Teri Bandiera practicó el famoso Kamehameha. La hinchada de Cristal sabe lo que es recibir a sus jugadores con Gogeta Blue en la tribuna y hasta hay un equipo de Copa Perú que se llama Club Deportivo Sayayines. Los deseos de paz para el difunto de diversos clubes y organizaciones no se hicieron esperar, como la Juventus, el Valencia o el Celta de Vigo. Otros recordaron las imitaciones de tantos jugadores, como en las Libertadores, Gabigol y Bruno Enrique en Flamengo. El fútbol mexicano y tantas celebraciones de Dragon Ball. Eduardo Toto Salvio solía celebrar como Goku en boca. A Xavi Simons de Leipzig le gusta la teletransportación. En el PSG son hinchas de Dragon Ball, pues han mostrado tifos del propio Goku y hasta del dragón Shenlong. Y en la MLS se emocionaron con la fusión de Goku y Vegeta. Un mosaico espectacular se mostró en la tribuna del Uyedad Casablanca de Marruecos. Espectaculares homenajes a esta serie. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.